Tenían que acceder a un privado, un privado acá también hay, pero bueno, es un costo importante. No, sin lugar a dudas, todo es un costo de la salud, la salud cuando tenés que pagar. Un especialista son 2.500 pesos para la tienda, mínimo, de base. Sí, sí, es verdad, de consulta. De consulta, una ecografía, bueno, no sé cuándo estará, pero la otra, una resonancia, 8.000 pesos para arriba. Claro, sí, son estudios grandes, con máquinas importantes. Bueno, así que se sumó esto para las mujeres que tienen que hacerse los controles, ya cuentan con este transvaginal, con este ecógrafo transvaginal para sumar a la prevención. Exactamente, lo vemos. Doctora, estamos incorporando al Hospital Municipal un ecógrafo transvaginal, ¿no es así? Sí, estamos incorporando un ecógrafo que tiene los tres transductores, entre ellos el transvaginal y también tenemos un transductor abdominal, un transductor para profundo, para partes profundas y también uno superficial para toda la parte de músculo esquelético, tiroides y partes blandas. Pero sí, la nueva incorporación sería el transcavitario, que nos sirve para ecografía transvaginal, transrectal, entre otras. ¿Cuál es la importancia de esta nueva tecnología incorporada? Y la importancia es la mayor sofisticación en los estudios que ya veníamos haciendo, pero que ahora la definición va a ser superior y nos cambia totalmente la historia en el diagnóstico, digamos, y la prevención de las enfermedades. ¿Es algo que estaban pidiendo las pacientes? Las pacientes, yo, qué fila que me encargue de pedir mucho. Y la verdad, la respuesta fue rápida y estoy muy contenta. Y la verdad que para la comunidad de Villa Carlos Paz es un aporte muy importante al servicio de diagnóstico por imágenes y fundamentalmente el equipo de ecografía. Bueno, es importante también para estar cerca de una parte de la población que antes tenía que recurrir al ámbito privado, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Los pacientes reclamaban, digamos, que, bueno, tenían que pagar particularmente y los montos eran bastante elevados, así que ahora con esto les va a cambiar muchísimo la economía y, bueno, el diagnóstico para ellos. Entonces, y además tener que movilizarse porque venían, yo les hacía el estudio y tenían que después perder el tiempo porque no es solamente un tema de dinero, sino un tema de agilizar la situación. Así que la verdad que es muy importante y muy bueno. ¿Cada cuánto es recomendable hacer este estudio, doctora? En realidad, como, digamos, control, hacerlo anualmente es lo ideal, ¿no es cierto? Todo el combo de la ecografía mamaria y la ecografía transfaginal se recomienda hacerlo anualmente como screening. Ahora, después, bueno, para que se encuentre alguna patología, ahí se acortan los periodos y eso se va haciendo según el criterio del médico. Bien, Intendente, algo que se suma a la salud pública, ¿no? Sí, yo creo que la importancia y la doctora lo grafica claramente esto de la necesidad de tener la infraestructura, tenemos la calidad en términos de recursos humanos en este hospital, hay situaciones complejas, hoy por hoy uno escucha situaciones que la verdad son preocupantes, 90% el sistema de salud privado ha aumentado la prepaga en lo que es el último año, y eso significa obviamente que va quedando fuera del sistema de muchísima gente y este hospital que tiene la salud pública como prioridad en una instancia primaria, tener esta la posibilidad de sumar infraestructura, hace poco también hemos sumado equipos de medición de gases en sangre, digo, son importantes sumas y millonarios, este equipo vale aproximadamente 4 millones de pesos, entonces tener este recurso al servicio de la comunidad y frente a la necesidad también que tienen nuestros profesionales, obviamente identifica este nivel de salud primaria en una calidad tal que necesita nuestra comunidad, así que en ese sentido seguir sumando esta infraestructura no hace sino también pensar en la comunidad, pero pensar en los médicos, también en días estaremos presentando una nueva unidad de traslado, cero kilómetros, creo que esto es el concepto de gestión comunitaria, de gestión pública de salud, así que felicitación también a los hacedores y a los impulsores que en definitiva nos nutren la información de aquellos que realmente necesitamos que son nuestros médicos, así que gracias, un agradecimiento eterno por todo este proceso que se ha vivido, pero hoy por hoy esta realidad post pandémica implica tener una función preventiva muy fuerte y nuestra salud pública municipal y nuestros médicos y doctores así lo están haciendo. Bueno, importantísimo. Sí, sí, qué bueno Marce, decía la médica especializada en diagnóstico de imagen, lo estábamos esperando todos, dice, claro, también entienden la importancia que tiene, ¿no? Y la importancia que tiene dentro de la prevención, Sofía, ¿no? Exacto, es muy completo ese estudio. Sí, 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 sí. Tiene una cámara importante. Y todo lo que se agarra a tiempo cuando tiene que ver con cáncer de útero, lo solucionas rápido. Sí.